La educación abre las puertas para una mejor calidad de vida. Frase recurrente y que en Puerto Varas se hace realidad a través de 50 pobladores del sector Lomas 7, que ahora tienen la posibilidad de regularizar sus estudios de enseñanza básica y media. Las familias provienen en su mayoría del antiguo acampamento Pablo Neruda, en el que vivieron por casi dos décadas, y ahora, con hogar propio, se les abren las puertas para desarrollar todas sus capacidades. María Montes es una de ellas. Estudió hasta octavo básico y será de las alumnas que completarán sus estudios. Asegura que lo hace motivada por sus hijas y por conseguir mejores oportunidades laborales. Cuando uno no tiene estudios, tiene un trabajo bien... no es muy bien pagado. En cambio, cuando uno ya tiene más estudios, tiene un mejor trabajo, otro nivel de trabajo. Porque uno lo ve con los hijos, yo tengo dos Lolas y la mayor tiene 21 años. Ellas están estudiando y tienen mejores trabajos que uno. Esto no tiene que quedar acá. Se supone que nosotros igual vamos a seguir surgiendo adelante. Y después de haber venido de un campamento, para nosotros esto es lo máximo. La iniciativa la llevará adelante la ONG Calcutray, que a través de la modalidad flexible, hará realidad el sueño de completar estudios básicos y secundarios a 50 pobladores del sector Lomas 7 de Puerto Varas. La gracia o la modalidad nuestra o la forma nuestra de llegar a ellos y lo que les gusta en realidad es que vamos a las sedes sociales. Trabajamos en el lugar donde ellos habitan o donde les queda más cerca su desplazamiento y también tienen todo más cerca. O sea, me decían, yo lo intenté en el liceo, lo intenté acá, lo intenté allá, pero nunca me funcionó. En cambio ahora están ilusionados, porque no sabemos todavía cómo se van a sentir, ilusionados con que efectivamente la oportunidad les va a ser de mucha utilidad. Las clases las impartirán siete profesionales de la ONG en la sede social de la Junta de Vecinos, especialmente acondicionada como sala de clases gracias al aporte del Rotary Club y el Club de Leones, que aportaron financiamiento para el mobiliario escolar, pizarrones, sillas y el cierre perimetral de la sede. Implementar esta sede social para unos cursos de nivelación de estudios que quieren hacer aquí integrantes de esta Junta de Vecinos. Creo que la iniciativa de mejorar en la parte de nivelación de estudios, en la enseñanza básica y la enseñanza media, como lo está haciendo la Junta de Vecinos Lomas 7, es muy importante. La verdad es que había una necesidad porque ni siquiera tenían mobiliario. Y en conjunto con el Club de Leones de Puerto Vara, ya hemos podido hoy día justamente concretar un sueño que es dotar de una sala de clases propia para esta comunidad. En los próximos meses, estos 50 expobladores del campamento Pablo Neruda tendrán una nueva oportunidad, haciendo real aquello de que nunca es tarde para terminar los estudios y dar un ejemplo de superación que los enorgullece frente a sus familias y amigos.